niños atentos a la clase del día el tema de hoy qué rollo con la vacuna que se vea clarito para que los televidentes lo vean ese es el tema que vamos a hablar ahora qué rollo con la vacuna qué buen tema qué buen tema número uno contra el paro en ningún lado se han oído muchos casos que gente que va y se pega un tiro saca la saca la hoja para vacunarse hace cola se inyecta y si no hay casos que muere la persona qué opinas sobre eso no, si sea desgraciadamente así es yo tengo casos de familiares a ti se te murieron familiares a mi, mi tía mi tía estaba bien mi mamá tu tía estaba bien hasta que se vacunó fue y se puso la vacuna y como a los 5, 6, 10 falleció desgraciadamente no, porque se puso la vacuna pues se puso mala después de que se puso la vacuna ah, se puso mala sí, ella estaba bien y fue y se puso la vacuna y se puso mala después de que se puso la vacuna empezaron con complicaciones complicaciones la llevaron para el seguro y ya fuiste murió así por eso por eso por eso le puse aquí al tema número 1 dónde está el padre entonces no entiendo yo por eso hay mucha gente ahorita que no se quiere vacunar no se quieren vacunar ¿por qué? porque tienen ese tipo de de miedos le sucedieron en familiares cercanos ese tipo de cosas entonces imagínate a mí se me murió mi tía mi mamá se me puso mala mi hermana se contagió después de la vacuna imagínate con qué edad me pongo yo la vacuna para enfermarme yo tengo anécdota de un camarada que es doctor que nos está aconsejando a las personas a todos los televidentes que nos están viendo le vamos a dar un consejo a todas esas personas que no se han vacunado todavía lo que me recomendó el doctor es que se hagan los anticuerpos que primero te hagas el estudio para ver si eres positivo de COVID y si eres positivo no es recomendable que vayas y te pongas la vacuna todavía hasta que hayas superado esa enfermedad te hayas curado que te atienda primero con un médico y lo que pasa en este caso que se ha estado muriendo mucha gente con la vacuna ¿por qué? porque ellos traían el COVID pero todavía no se les manifestaba en su cuerpo y fueron y se pusieron la vacuna y les empeoró el caso se les empeoró por la vacuna entonces en este caso lo que nos recomienda aquí mi camarada y nosotros de aquí del programa de que belleza es que todas las personas del mundo que no se han vacunado hagan lo que vamos a hacer nosotros ir a hacernos unos anticuerpos ir a hacernos la prueba del COVID llevársela al doctor y que la revise y que el mismo doctor te diga ¿sabe qué? vaya y póngase la vacuna tu cuerpo está resistente no tiene ningún tipo de malaria vaya y póngasela esa es la recomendación que le vamos a dar a todos los sinaloenses que me dieron a mí y yo la estoy compartiendo con la gente porque yo tampoco me he vacunado por lo mismo y me da vergüenza decirlo porque sé que mucha gente ya lo hizo y a lo mejor puede decir que es responsable de ese debate no se ha vacunado pero volvemos a lo mismo yo pienso igual que tú porque yo he visto así como yo así como tú tienes el caso ese yo he visto muchos casos con vecinos con unas personas de ahí vecinas de mi vieja que nomás se pusieron la vacuna enfermaron y estaban muy bien y ya les había pegado COVID a mí ya me pegó COVID duré como 15 días así malignón entonces a ellas también ya les había pegado COVID y se habían aliviado y fueron y se inyectaron y las tres en cama con tres hermanas y las tumbó al seguro yo creo que ya las están dando de alta hasta ahorita como uno o dos meses malo entonces es lo que volvemos a lo mismo pero ¿dónde está el paro que nos hace? la clave está en eso que tú dijiste la neta la clave está en eso porque si te agarran malilla cualquier cosa es donde te pegas la fondo de las defensas si te agarra bien la inyección te tumba porque es fuerte si te agarra bien no te hace nada las vacunas que da el gobierno son muy buenas pero tenemos que checar nosotros que estemos buenos y sanos para poder recibir la vacuna y no nos afecte porque si no se te puede complicar si es lo que pasa en muchos casos a mis compadres se les complicó lo tumbó como sería si tú te metes en Facebook muchas personas jóvenes que se vacunaron murieron ¿por qué? porque ya tenían el COVID pero ellos no lo sabían y fueron hicieron cola para morirse aquí le puse la número 2 hacen fila para morirse que sería clarito hicieron fila a las pobres personas se asolearon todo el día se vacunaron murieron al hospital complicaciones dos o tres días entubado murió una madre y se puede a eso me refiero yo entonces el consejo más que nada es para todos los sinaloenses para todas las personas del mundo que si no se han vacunado déjenme decirles que ya no tengan miedo así como yo lo tenía yo ahorita ando en eso en hacerme los anticuerpos en hacerme la prueba del COVID y ya una vez que el médico me lo recomiende ir a inyectarnos ¿por qué no? ¿sabes cuánto sale a hacerse la prueba? si vas a gastar mil pesos dile a la gente para que la gente sepa en Vizcarra vale 750 con un doctor particular te van a darle 1200 pero eso te puede salvar la vida si somos irresponsables si vamos y ponemos la vacuna si estamos de acuerdo a mucha gente no le pasa nada porque son diferentes personas imagínate una persona que esté impuesta a trabajar en el sol a la chinga a jugar todos los días esa gente no le hace nada locura imagínate una persona que no haga nada que sea nomás hijo de papi y mami que nunca se hubiera hecho ejercicio ni calor le da que nunca sudan porque la neta uno para estar un poquito mejor en la salud de la vida tiene que hacer ejercicio tiene que sudar tiene que sudar tiene que sudar si en el sudor entonces ¿qué pasa con una gente cuando le pega a una gente que está indefensa y que no tiene protección por ningún tipo de helado le perjudica y muere entonces volvemos a lo mismo háganse la vacuna háganse los anticuerpos van a gastar de mil a mil doscientos pesos y si su médico se lo recomienda inmediatamente vayan y tónganse la vacuna la vacuna es más que nada para protegernos pero lo que sí estamos de acuerdo que cuando te ponen la vacuna te ponen el virus eso es lo primero que te ponen y si tú que me estás muriendo y me estás viendo allá traes el virus y vas y te pones el otro virus se te empeora por eso es muy importante que todo el mundo se haga un chequeo háganse la prueba tan fácil que está pagar mil mil doscientos pesos y con toda la confianza ¿sabe qué? ahora sí vayan y pónganse la vacuna pero si imagínate si el doctor ve la prueba y te dice hey eres positivo él te va a decir que no te la pongas el mismo el médico te va a decir al contrario te va a dar tratamiento para que te lleve no te la pongas todavía y es lo que pasa mucha gente que no sabía que tenía el COVID se la pusieron y murieron ningún médico te va a decir ve a poner la vacuna estás malo de COVID con la vacuna te va a salir ya mentira no te la puedes poner te van a dar de prioridad dos a tres meses hasta que te cures de hecho aunque no traigas COVID pero si andas enfermo de gripa o alguna infección que te dé temperaturo no te la ponen no te la ponen por eso no te la ponen el consejo más que nada es lo que hacemos aquí en el Que Belleza los Míos dándole más que nada un consejo a televidente para eso hacemos la clase porque mucha gente no sabe muchas cosas entonces aquí estamos nosotros explicándole no de la mejor forma porque no somos maestros pero si dándole más que nada el consejo de que es lo que va a hacer por eso le pusimos aquí también la pusimos a la número tres business negocios negocios es el COVID el COVID es un negocio hace rato hicimos una clase de que hasta los muertos los están vendiendo de al hospital a las funerarias hey voy a tener 10 muertos para la noche cállate por ellos oye eso si es así y de la funeraria le dice ahí te va 500 por cabeza no fíjate que fueron 8 no pero mañana se mueran los otros 2 no hay pedo si es que es cierto están sobrepedidos compadre ya 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 vamos por delante para mucha gente del mundo el COVID es un negocio maravilloso ellos lo ven así lo que es para las funerarias la florería los que venden oxígeno los que venden los que venden medicamentos la neta la neta la capucha compadre la capucha los que fabrican el gel como las capuchas los cubrebocas los cubrebocas sí compadre todo el mundo está haciendo leña con el COVID ¿sabes qué están diciendo ahorita? para todas las personas que no se han vacunado ¿sabes qué están diciendo? que no te van a dejar entrar a ningún restaurante no vas a poder jugar fútbol no vas a poder jugar softball básquetball no vas a poder ir a las tiendas de la comunidad pero ¿sabes qué va a pasar? de lo cochinado que está la gente al rato va a pasar esto mira al rato va a haber venta de boletas de vacunación casi me arranco los huevos con un cuchillo y te lo aseguro que la gente lo va a hacer va a haber gente que al rato van a andar vendiendo boletas a lo que yo me refiero que mucha gente en este mundo están haciendo leña están haciendo sabostos con el COVID siento que es un caso muy delicado que está acabando con Sinaloa y con todo el mundo pero créeme que hay gente que eso no le importa la neta no me cae clarísimo hay gente que no que entre más que a la casa haya mejor ¿qué dice la gente? no yo supongo yo supongo que hay gente que dice no por mí que se van otros 20 horas o sea no piensan en el daño hacia la familia de cada una de esas personas el dolor que va a causar en la moneda nada más lo mira nada más ah un muertito más es un billete más la gente no piensa en la feria Simón la gente y desgraciadamente no debería ser así la feria a la gente la trae el dinero la gente está trastornada por la feria dinero 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 ¿para quién? cuando llegue el agujero no nos vamos a llevar nada la vida han platicado compadre que han llegado muertos al hospital y siguen cobrando y después se los entregan pacientes muertos que dicen ahorita los vamos a alivianar y nada cobran ¿sabe qué dicen? no ¿sabe qué dicen? casi están calentitos oiga no fíjese que ya se puso bien ya se recuperó están un 80% muy bien y un billete pero no te dejan verlo y siganle siganle trayendo más feria esto y esto medicamentos no que ya ya es jueves para lunes creo que lo van de alta te caes el sábado hey murió se le complicó el tubal paro respiratorio lo dientes te dicen resulta que ya estaba muerto el pollo y no hay up top si compadre no casi casi no te dejan mira ahorita si llega un balaseado le ponen que murió por covid todos si una persona murió y tiene falto por covid ¿por qué? porque ahí está el negocio el negocio el business el business por eso es o sea que el de covid es negocio para mucha gente ¿no? si 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 oh que es un accidente ponle el broche que murió por covid y murió murió en un choque mira no me acuerdo a quien me tocó ya hace rato cuando recién empezó el covid no me acuerdo a quien me tocó escuchar platicarnos que venían de ahí de la carretera de Mazatlán para acá y que hubo un enfrentamiento y salieron cuatro o cinco calacas se lo trajeron de los cuerpos de urgencia dos o tres venían muertos baleados llegaron al seguro y se ponieron por covid así es que se infectaron no me acuerdo que me tocó escuchar esa plática pero no fue real que llegaron con cuatro o cinco balazones vivos todavía y para cuando los sacaron los sacaron embolsados porque se había cortado por covid en resumen de la clase pongan atención están yendo los pandeos yo de ese te voy a platicar una real los papás de una comadra de mierda se enterraban en un pandeo que no sé cómo se llama que está para el palo del ranchito cuando se murió la señora el señor perdón porque fue el primer que se murió en ese pandeo estaba vacío tenía mucho terreno pero era un pedacito como dos hileras nada más de plátano es el huevo que está lleno en los ranchitos el San Martín si tú vas ahorita para allá está lleno en todo un lado y en el otro lado ya la llevan a la mitad y está la máquina escarbando para adelante dicen que todos esos cerros de ahí para allá los van a vender para el puro panteón no puede ser ahí en ese panteón como te digo lo de un costado al lado izquierdo ya está llenito ya está toda la hilera y del otro lado que ahí no había absolutamente nada más que pura tierra está la máquina trabajando con todo bueno gente pues no queda más que decirle a la gente que se cuiden y que a todos los que se van a poner la vacuna se hagan las cosas que yo les recomendé los anticuerpos hacerse la prueba del COVID y si su médico se la recomienda irse a vacunar algo importante que se me está pasando a los que vayan y se pongan las vacunas sigan las indicaciones que les den las personas de ahí claro que sí porque hay unos que dicen a mí no me va a hacer nada y pum se van a hacer sus actividades como si no pasara nada y nomás les pede esa madre y agárrense hay que seguir las recomendaciones que les dan los médicos que les ponen la vacuna guardar reposo tomar el medicamento que siga oye y ahora con el COVID han bajado mucho los abonos así con los 7 yo ahorita mi negocio lo traigo como un 30% menos de lo normal 30 o 40% de lo normal y te tienes que acoplar ay que voy a hacer no es que la gente lo voy a hacer imagínate que yo llevo yo vale que yo llevo te cobraste tu casa y sale tu hija y me diga no pues es que mi papá está bien no lo cobre que le voy a decir yo ni modo que le diga no no me importa mira no la vuelve no uno tiene que ser consciente también no tiene que ser consciente en ese caso si es así después vemos lo primero que ojalá que se recupere exactamente para que siga pagando para que siga pagando este es muy bueno no, aquí tú no puedes cobrar el güey lo atropellaron vamos a hacer una clase y no atropelló el pana para que siga para que siga la clase ¡Woo!